Solo Dios sabe conmigo que te quiero con el alma Solo Dios sabe conmigo que no encuentro más la calma Este amor desesperado ya no puedo ocultarlo Necesito que comprendas a este bardo enamorado Solo Dios sabe conmigo de mis noches de desvelo Que son regadas por el llanto de este amor incomprendido Y solo Dios sabe conmigo que daría hasta mi vida Por tenerte un solo instante Solo Dios sabe conmigo Solo Dios sabe conmigo de mis noches de desvelo Que son regadas por el llanto de este amor incomprendido Y solo Dios sabe conmigo que daría hasta mi vida Por tenerte un solo instante Solo Dios sabe conmigo